El ajedrez es un juego de mesa entre dos oponentes, donde lo importante es dejar en jaque mate al contrario, sin olvidar que cada pieza tiene un valor diferente y movimientos determinados. Más que deporte, es una disciplina que ayuda a desarrollar el pensamiento analítico, lógico, la toma de decisiones, ayuda mucho a la resolución de problemas en general. En la Universidad Autónoma de Yucatán, la práctica del ajedrez fue constante. Sin embargo, después de una pausa, se retomó formalmente a partir del 2005, gracias al apoyo y difusión de la nueva federación universitaria. Bueno, pues yo estoy estudiando matemáticas, y pues en matemáticas los procesos para resolver un problema podrían asemejarse a la forma en que se juega el ajedrez. El logro más importante de la universidad lo consiguió en el Campeonato Panamericano Universitario, que se celebró en San Salvador en el 2006, en el cual ganó el primer lugar por equipos, en este año, durante los Juegos Deportivos Universitarios, en la ciudad de Guadalajara. Samuel Coyi López, estudiante de medicina, se colocó en el cuarto lugar. El ajedrez es netamente matemático, pero en medicina más que nada te ayuda a la asertividad en la toma de decisiones. Igual los pacientes, pacientes críticos que necesitan una toma de decisión en tan poco tiempo, no cualquiera de las personas lo puede hacer, se necesita nervios de acero, tanto en el ajedrez como también en medicina. Yucatán se distingue por la popularidad de este deporte. Los torneos más importantes son el Campeonato Estatal de Ajedrez, organizado por el Instituto del Deporte, y el Carlos Torres Repeto en Memoria, torneo con carácter internacional. Por su parte, la universidad organiza la competencia Carlos Manzur durante las festividades de aniversario de esta casa de estudio. La misma autoridad, los directivos de las facultades, quisieran implementarlo en cada una de las facultades, no como un deporte, no como una disciplina, sino como una herramienta de desarrollo para los universitarios. El principal beneficio del ajedrez es que permite el análisis de distintas posibilidades en una situación difícil para tomar la decisión más conveniente. Con imágenes de Jaime Martín, reportó para Reflejo Universitario, Carla Campos.